El reconocimiento de Palestina como Estado es oficial en España, Noruega e Irlanda. Desde este martes, Álvarez ha pedido no caer en las provocaciones de Israel que amenaza con hacer daño a los países que les hagan daño. Es la imagen de unidad de los tres países que van a reconocer el Estado palestino. Decididos y sin dejarse intimidar por las declaraciones del ministro de Exteriores israelí que asegura que harán daño a los países que les hagan daño. Palabras que se suman a los vídeos dedicados a cada uno de los países en los que se mezclan las imágenes de los atentados del 7 de octubre con el folclore propio y añaden el titular de Jamás, dando las gracias. Provocaciones absolutamente injustificadas y absolutamente reprobables. No nos despiste de lo que tiene que ser el verdadero objetivo, que es conseguir la paz. Su socio de gobierno le pide más tras el ataque de Israel contra Rafá. No podemos normalizar relaciones políticas y diplomáticas con un gobierno genocida y la embajada debe ser llamada a consultas de forma inmediata. Para Feijó la decisión del gobierno va a perjudicar a los palestinos. El señor Sánchez, que no es capaz de traer la paz a su gobierno, ahora resulta que va a traer la paz a Palestina. Esto es una broma de mal gusto. En las próximas horas el reconocimiento del Estado palestino será oficial en España, Noruega e Irlanda. Me encanta esa forma de traerla.